Luis voy a jugar con el lego del pulpo ¿Cuál lego del pulpo? Es el que tiene el del monstruo de no sé qué No, ¿sabes que ese no se puede mover? Claro que sí Ahí está, ya Tengo que entrar en comerciales picos en internet Pero ya está Nosotros vamos a estar en esa pandera de chip Entonces van a ver lo que pasa Sí En teoría ya tuvieron de empezar a escuchar Ahí ¡Hola! ¡Gente! ¿Cómo están? Ya vamos a empezar en dos minutos Dejen nada más posteo que ya está Jessy aquí Voy a contestarle a Laura Sí, sí No, contéstale Bueno Esperen, ustedes no oigan eso Bueno Chbuat Me hambre Ay No Yo No 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Listo! Disculpen, ¿la tardanza estábamos todavía terminando de setear to? Si alguien puede confirmar que todo se está escuchando bien, que todo se ve bien Y la pantalla del juego, la pantalla de la webcam y todos, estaría bastante padre Hola, son muchos Bueno, rápido, una presentación sencilla Jessica es una amiga que quiero muchísimo, nos conocemos desde hace cuatro años Sí, cuatro años Ya, madre, cuatro años Fue de las primeras entrevistas que hice en TeleHit Y también, uno de los motivos por el cual nos empezamos a elevar muy bien Fue porque descubrí que le gustaba Assassin's Creed Y dije, oye, ¿le gusta Assassin's Creed? ¡Qué genial! No necesitamos más, vamos a ser los mejores amigos de la vida siempre Y tiene un lado muy gamer Y justo eso derivó en esto Que fue una sorpresa que todos los que te queremos nos emocionamos muchísimo Sobre todo tú, vaya Que es la primera voz de Zelda en un videojuego Hubo ahí por ahí una serie, una caricatura que me acuerdo que alguna vez vi de niño Pero muy efímeramente Y ya había hablado en otras cosas Zelda Pero nunca dentro de un videojuego Y esta es la primera vez que pasa Breath of the Wild Rompió muchos, muchos esquemas En gameplay, en historia En todo lo que se hizo para lanzar un nuevo Zelda Y que es la primera vez que incluye actuación de voz en muchos idiomas Y para nuestra región, para Latinoamérica Tocó la señorita Jessica Sí, mira, qué chistoso que dices que fue de tus primeras entrevistas La verdad es que esta es la primera entrevista que hago de Zelda No hombre, voy a llorar No había aceptado ninguna por varios motivos Pero dije, bueno, que sea la primera Y pues qué mejor que seas mi padrino Y así fue, hace cuatro años más o menos así fue en TeleGeek Cuando grabaste Soy una diosa Ahí con la familia de Cora Que no nos están viendo Pero quizás al rato venga Luz Leonardo Porque tenemos que arreglar unas cosas Pero de verdad es un honor y es una felicidad Y un gusto enorme tenerte aquí Sé que no es tan glamoroso como el foro que teníamos antes Pero, perdón, tiene mucho más feeling Sobre todo porque es estar con amigos En un ambiente padre Y jugando un juego que significa mucho por el juego en sí Y porque aparte tiene tu voz Oye, ¿y todos esos son los que nos están viendo? ¿Estos? Sí ¡Wow! ¡Hola a todos! No sabía que nos veían tantos Sí Vamos, ya no sé qué le moví aquí No te preocupes No sé qué fue lo que hice La verdad es que no tengo Wii U Y no sé usarla ¿Ya habías visto algo del juego terminado? He visto el inicio Introduce de nuevo la contraseña del inter... Esto ¿Otra la paso? Ya he visto tres veces el inicio del juego en español Les voy a contar cómo fue que lo vi La primera vez fue porque una amiga compró el Wii U Y ella me mandó así luego el video Porque ya estaba emocionada Y como todavía no compró del Switch Pues estaba como ¡Ay, sí, ya quiero verlo! Y luego La segunda vez Este es muy vergonzoso Pero se los voy a contar La segunda vez que lo vi Fue en una reunión de Kai Team Que Kai Team es donde se grabó este videojuego Y entonces pues lo pusieron para que juguéramos todos Pero yo no había jugado nunca en un Wii U La verdad es que era la primera vez que tocaba el control Y pues me maté así a los dos segundos Así en cuanto toqué el control me maté No sé cómo lo hice Me maté desde la torre En vez de bajar O sea, pregunté ¿Cómo se brinca? Y Link murió Fue muy vergonzoso Aprendí que bueno que no me pasó aquí Porque seguramente me hubiera pasado aquí Pero bueno De hecho pasa más seguido de lo que uno quiera La verdad es que yo también me morí sin querer Porque parte de los cambios que pusieron Es este ¿Qué hora puedes escalar virtualmente todo? Link es Spider-Man Entonces sube a todos lados Pero se te acaba la estamina Entonces si se te acaba la energía a media escalada Vas para abajo Y mueres inmediatamente Ahora sí ya hay como Muertes instantáneas Está extraño Está divertido Porque rompe mucho la fórmula Pero está bastante padre Está un poco difícil Poder saludar a todos Porque sí es mucha gente Pero bueno De cualquier forma Bienvenidos Muchas gracias por estar aquí Y ya todo se oye bien ¿verdad? Si todos oyen a Jesse No se dejan oír las conversaciones Bueno, no entendí eso Este Son muy chiquitos Ah, pues nos podemos agrandar No te apures Editar escena Pero tampoco queremos tapar tanto la pantalla del juego Entonces yo creo que así está bien Eso pasó porque Link no te enseñó los controles primero Ahí ya tenemos el host de Fede El host de Los Gordos También muy 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 rifados Y a todos pues Bienvenidos Los nuevos seguidores Los que estaban ya desde antes También bienvenidos una vez más Y sin más Creo que ya comenzamos Pues vamos a empezar Sí Afortunadamente este ignoraron mucho la pantalla de abajo Entonces no tienes que verla para nada Es que Ay, qué tonta Yo estaba viendo aquí Y dije Está muy chiquita Pero estamos acá Sí Puedes verla ahí Pero tiene un retraso Por el desfase de la capturadora A ver, esto ya va a empezar Aquí empieza Ah bueno, qué buen nickname tiene este amigo Espera, creo que está en inglés No Wait, espera No se emociona No, al principio creo que no se escucha tanto Es que es cuando despertas al huevón este Como siempre Link dormido Eso sí no ha cambiado ¿Está en los orígenes? Sí ¿Sí? Ah, ahí está Sí, está en español ¿Sí, está en español? Sí Ah, perfecto Ahí está Muy bien ¿Listo? Estoy lista Esta vez no voy a morir Abre Exacto También si sienten que el juego se oye abajo Díganme para subirle un poquito Despierta Electric Feel Muchísimas gracias por el follow, hermano Bienvenido Se escucha bien, no te preocupes Le disparas al barril de pólvora y te explota en la cara Sí Sí, sí pasa Ay, lo voy a hacer mejor Sí, ya es Este principio Ya lo pico Por lo menos los primeros diez minutos voy a saber qué hacer Exacto Después ya no Es que aparte es un juego Aquí sí Es que sabrán ustedes que hay demasiados lego en esta habitación Disculpen Salud Gracias Este ¿Qué? Ah, sí, hay muchos lego Entonces para donde te muevas tiras algo Es algo que sucede De hecho está mi Sabrina jugando lego también aquí Pues si de repente ven a una niña no se espanten No es un espíritu No, no vaya a ser Pero es parte de lo que a mí me fascinó mucho de esta Zelda Porque me recordó al primero Que tenías el mapa a tu disposición de Pues cámara, date Oye, pero ¿cuál es el primer calabozo? ¿El que tú quieres? Muy fácil Para donde te quieras mover Va a haber mapa Todo depende de las habilidades que traigas en ese momento Pero es un juego que te da mucha, mucha libertad Ahorita lo van a ver cuando salga de aquí Van a ver como el mapa es muy extenso Aparte moderno Porque ya trae el tablet el cabrón Te servirá de guía Ahora que saliste de tu letargo Sí Gracias Te esperan en la próxima Fan City Fan City Ah En Pampico Sí Sí, una vez fui con Catania de hecho Está, está padre Nunca he ido a Pampico Es la primera vez que vi Pues vieras que no vimos nada Porque aparte Arturo llegó como un día después Entonces yo nada más me quedé esperándolo Pero Sí nos llevaron a comer Y sí se comió bastante, bastante padre Pero realmente no salimos del centro de convenciones Les voy a decir que la primera vez que vi esto Vi un hotel stop Que abren los cofres Cofres, perdón Y yo pensé que era broma O sea, que le pegaba y le dolía el pie Y dije, ay, qué gracioso Y ya vi que se hizo Sí, sí, sí Y qué más había que hacer Aquí nada Te puedes vestir si quieres O puedes salir así al mundo Da igual No, porque si no se muere, ¿no? Porque le da frío Es que hay una zona donde te da frío Eso también es parte de De las nuevas cosas que ofrece Breath of the Wild Es que ya el clima afecta Y afecta bastante De hecho, cuando hay una tormenta eléctrica Y traes cualquier objeto de metal Atraes los rayos Sí, no, se pone bien lo cochón Si está lloviendo no puedes escalar tanto Porque te resbalas Y si entras a la parte de nieve Pues sí, te da hipotermia Tienes que prepararte ahí un caldo especial Porque también ya el link cocina Que te mantiene caliente Sí, sí, sí Fíjate eso Hola, tengo de parte de PD Saludos Kiki y Jess Saludos Hola Hola a todos los que nos están viendo A los que apenas llegaron A los que ya estaban Vienes a Tampico Y ahí te veré Ah, bueno Ahí sí Tienes fans en Tampico No están oyendo doble Jessy está hablando en vivo Entonces Si sienten que oyen Leo, ya saben Los que Ah, pila Espera, tú sigue jugando Ok, salimos al exterior Ya los que han estado en algún stream anterior Ya conocen a Leo Porque generalmente viene a jugar con él Ah, y también quiero que sepan Que juega Overwatch No tiene nada que ver con Zelda Ay, que soy súper fan de Overwatch Me encanta jugar Overwatch De hecho me emocioné mucho Porque vi que Blizzard México Posté una foto diciendo Que estaba jugando Zelda Breath of the Wild Y le puse Ojalá lo estoy jugando en español latino Ojalá, debería De hecho ayer estuvimos en las oficinas de Blizzard No les puedo decir por qué Hasta el 14 de marzo Pero estuvo bastante locación Y nos agalaron el Diablo 2 No era nada de Overwatch Es de otra franquicia de Blizzard Pero siempre es muy padre convivir con ellos Son gente muy, muy, muy chida Desde ahí también Igual y después podemos armar algo Y encuentras como mil cosas, ¿no? Así escondidas Ay, ya no estoy Sí También otra de las cosas que cambiaron Es que ya tienes acceso a todas las armas Virtualmente desde el principio No te salen en cofres como tal Sino que las encuentras tiradas Vamos con el diosito Que según yo Son los gruñidos de Octavio Rojas Creo que sí Sí suena Bueno, un poco estábamos preguntando sobre eso Cuando estábamos en Kiting Porque obviamente pensamos que todo el juego iba a estar doblado Y entonces cuando nos acercamos al viejito Fue de no, no está doblado ¿Qué pasa? Pero sí creo que ese es Octavio Rojas Es de, algunas cosas cambiaron Otras no tanto Y sigue Digamos Ese tipo de diálogos Que tenía siempre Zelda Donde Era como a base de sonidos Entonces no todos los personajes hablan De hecho Link sigue siendo mudo Ajá Porque muchos como que entraron en el pánico Sí, muchos empezaron a preguntarme Oye, va a hablar Link Y todas esas cosas Pero Ay Me voy a matar otra vez Pero no Tengo entendido que Nunca va a suceder eso O bueno Por lo menos no está planeado por ahora Porque Se supone que Link somos nosotros No tengo el hacha Déjame ¿Y cómo golpeo? ¿Qué hago? Con Y Pero necesitas un arma Ya Bueno, escapaste Por ahí están Quieren saber un poco más de ti Pero no me quiero hablar Simónia aprueba que sepamos más de ti Entonces supongo que Podemos empezar por la pregunta básica Que es ¿Cómo entraste a doblaje? ¿Cómo entré a doblaje? Empecé a los seis años Tomé un curso Bueno, un taller de doblaje para niños Ay, no, ya hay otro ¿Qué sucede? Ah, sí, ya me acuerdo Link Tú misma te precisas Tienes que ir al punto Ve al lugar Marcado en el mapa De la tableta Sheik Claro, sí, ya me a mí misma Darme órdenes Pero interesante ¿Te estás dando Te estás dando Te órdenes a ti misma? Sí ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ajá Ajá Dirígete al lugar indicado Pero es que me van a matar Yo tengo con qué defenderme Bueno, entonces lo decía Empecé el doblaje tomando un taller para niños hace mucho tiempo Yo tenía como cinco o seis años Y ese taller lo dio mi tío, que es Luis Daniel Ramírez Que también lo ubica en el doblaje mucho Y después de eso empecé a hacer locución ¿Qué es eso? Una gelatina Y también la tengo que matar ¿Puedes? Si te da ingredientes Quiero una gelatina Debe haber un palo tirado Y entonces Si no cerca de la torre Tiene que haber algo Ah Pues entonces ¿Dónde está la torre? Ah, ya la vi Después empecé a hacer locución comercial ¿Ve cómo me he salvado? Sí, sí Qué épico escucharte a ti misma en un video ¿Sí? Y ya ¿Dónde papiroflexo? ¿Cómo estás, Carmen? Empecé a Mira, ahí hay dos malditos Empecé a hacer Locución comercial El primer comercial que hice fue De Bueno, de Pizza Hut Y fue chistoso porque después Pues hice una de las sagas de Star Wars Porque justo hablaba de Star Wars Y decía que yo quería ser la princesa Amidala Eh, ya llegué Y lesa Bueno, y lesa Porque soy Link Soy Link y Zelda Al mismo tiempo en este momento Anatómicamente creo que Link sí es hombre Pero todos sabemos que Que no lo es tanto Luego también por ahí preguntaban Este Que cómo fue el doblaje de este juego Que si recibieron el material en español No lo en japonés Nosotros la verdad es que no nos dieron un juego Entonces Lo tenemos que comprar Obviamente lo vamos a jugar en latino Pues suerte Y la verdad fue muy padre Fue Pues ni siquiera yo O sea, bueno Me preguntaron, ¿no? Después lo platicamos Y me decía Xochitl Ugarte Que es la directora del videojuego Y Tamara Fuente Que es la Inglaterra Que si yo no me había dado cuenta De las pruebas Que era Zelda Que si yo no me había dado cuenta Porque estaba muy bien En las pruebas Que era una princesa Que era guerrera Que tenía como muchos platitos ahí Pero como fue una prueba secreta Y de hecho Que vieron los nombres En la prueba Era, no sé, como Angélica o algo así No tenían nombres de Nintendo Pues me dijeron Que si no me había dado cuenta Pero no, la verdad es que nunca me di cuenta Para mí fue algo como ¿Cómo? ¿Qué? Ay, 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 que le baje al juego Ahí está Bajado Y subele a la voz Subido Ya ¿Qué más necesito? Ah, entonces O sea, fue algo Inesperado para mí Y sí Cuando llegué y vi a los clientes Y vi de qué se trataba Pues me modí poquito por dentro Sí, pues Pensé que se iba a ir a negros la pantalla Porque cambié algo en la configuración Pero no Este Miren, les voy a contar Aquí fue donde me maté la primera vez Estaba yo aquí en la torre Y Link estaba en el borde de la torre Y dije ¿Cómo se brinca? Y morí Ahí fue Ahí fue En ese momento Ya después de que aprendí Pues ya Tiene mucho volumen el juego ¿Ya está bajado? Ya está bajado Eh... Creo que ya nos trabamos No No No, fue por el cambio de configuración Como le bajé el volumen a la capturadora Entonces En teoría En teoría Ahí ya debe de estar Ahí ya A ver Habla La bestia Voy a hacer eco Cuando la bestia recupere su verdadero poder El mundo Llegará a su fin ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí se oyó todo? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Nadie Nadie Es que como tiene un retraso la señal Ya Entonces Tienes que esperar como unos 3 segundos Para que te contesten Eh... Pero creo que ya Si no, ya se escucha Bueno Si no, vuelvan a decir Y vuelvo a modificar el audio Para que ya todo ¿Por qué ponen estas caras? No, no las pongan Parte del lenguaje de internet Ah, mira, ahí Ahí justo Así Me maté Ahí brinqué Toda esa distancia Ahí está, ya Parece ser que ya Este... Ok, estamos en curso de doblaje Los 6 años Con Funko Luis Daniel Luego locución Y así entró a doblaje Este Y luego quedamos que... ¿Cómo fue la prueba de voz? Porque ¿Fue alguna escena del juego Sin ver obviamente? Bueno, no Creo que no Porque no Es que... Bueno No, no teníamos ni idea De hecho te digo que cambiaron los nombres de los personajes Tenían nombres diferentes Tenían un código diferente Todo era súper diferente Ay Y... Se tiene que cuidar porque las filtraciones y... Y fue un texto que no tenía nada que ver con... Con Zelda Fue como... Vamos a probarlas Pero... Bueno, ya supe Ya pregunté un poco Eh... Ay Va a llover bien, jadrón Sí Ay, entonces ¿Cómo me voy a ir con la abuela? ¿Quieres que te lleve? No, cuando yo quiera Con paraguas, amor Ah Fácil Ay, ¿Luego qué? ¿Qué estabas diciendo? Sí, la prueba Que era un texto que no tenía nada que ver De hecho fueron 5 pruebas por cada personaje Entonces tuve bastante competencia La verdad no sé quiénes hayan hecho prueba No me gusta saber esas cosas No, no Y pues bueno, se decidieron al final Se decidieron Eh... Le preguntaron a Zoe algunas cosas Sobre quién le gustaría Y qué opinaba y todo eso Entonces se llegó como a un consenso con el cliente Tanto como con Kite Y tomaron la mejor decisión para cada personaje O sea, para que vean que no solo es este... Haces vocecitas Me gustó y ya O quiero este personaje Me lo dan Es un proceso un poco más complicado Y obviamente hubo participación de Nintendo No crean que nomás es de... Ahí me lo doblas y vengo por él al rato Sí, no Estuvieron presentes en cada... En cada grabación En todas estuvieron ahí Eh... Cada cosa que grabábamos Lo checaban Si había una cosa que cambiar Eh... ¿Qué aquí, qué? Creo que es cuando te dice que tienes que ir a los... A los santuarios, ¿verdad? Para que te dé su paracaídas ¿Y dónde está el primer santuario? Sí, ahí vamos Vamos a ese punto Porque es un punto muy álgido Que todos los fans pegaron el grito en el cielo Y para que sepan que no es culpa de Jessica Y tampoco es culpa del estudio en realidad Eh... Ah... Sí Siente que Sí, pues Eh... No... Nunca tuvimos realmente Un producto de Zelda Donde se dijera Hyrule como tal en la región Creo que hay un comercial de Wind Waker O de Twilight Princess Que salió en tele que sí decían Hyrule Pero... Para bien o para mal La primera localización oficial de un juego de Zelda es esta Con Breath of the Wild Y Nintendo estuvo ahí Entonces Sí, y de hecho Bueno, por ahí me han comentado mucho Como... Es que sí se había dicho Es que Zelda sí había tenido voz Ay, creo que me transporté a donde no era Sí, te regresaste ¿Verdad? Eh... Pero realmente nunca tuvo una voz en latino Tira a la torre Ay, ¿qué estoy diciendo? Tienes que salir y regresar a la torre Ahí está ya Aquí, ¿no? Ajá Yo creo que te va a mandar arriba Ay, no Para que no me baten Trabajar Este... Mientras, ¿qué? Ah, sí No tenía voces latinas Nunca tuvo voces latinas ¿O sí? Eran españolas, ¿no? Generalmente Nunca hubo un doblaje como tal Por lo tanto, pues aquí no había una Una forma de decirlo Pero Todo esto sí fue Consultado con el cliente Ellos fueron los que toman las decisiones De las pronunciaciones Porque al final de cuentas Es un producto Y creo que lo conocen más Que lo que nosotros podamos conocerlo Exacto Exacto O sea, al final Todas las empresas tienen un plan Para cada región Y no siempre manejan Sus productos de la misma forma Como lo hacen en Estados Unidos Como lo hacen aquí Y acuérdense que Nintendo está dividido en dos Una Nintendo General Y Noa Que es Nintendo of America Con Regi Y Filzame Entonces al final Sí manejan Muchas cosas de la región Que no son tan iguales Es como Pokémon Ningún Pokémon se llama igual En japonés que en inglés O sea, eso Es un hecho Le cambian los nombres Para adaptarlos Y en México Ni siquiera tenemos Nuestros propios nombres De Pokémon Nos quedamos con los Anglosajones Entonces aquí Se trató de darle Una identidad Para la región Sé que muchos Estamos acostumbrados A decir Hyrule Y quizás nunca se nos quite La costumbre de decir Hyrule Porque nunca tuvimos Nada en español Entonces siempre lo escuchábamos En inglés Y para nosotros siempre fue Hyrule Pero ni modo No pasa nada Eso no quita Ni que Que sea un increíble juego Exacto Créanme Por algo tiene las calificaciones Que tiene Y hasta ahorita es el juego Con mejor score En muchos años Tiene 98 El metascore Sí, genial Y tampoco el trabajo Que hizo Jessica Que hizo Xochitl Y que hizo el resto del elenco Está por ahí El señor Tejedo También que hace un goron No me acuerdo el nombre Del personaje Porque todavía no llegó Pero en el trailer De lanzamiento Vimos que estaba El señor Ricardo Tejedo Que ustedes seguramente Lo recuerdan Por haber sido La voz de Dom En Gears of War 4 La voz recurrente De Johnny Depp Sobre todo En Piratas del Caribe Mi personaje favorito Es el Príncipe Encantador De Shrek El Príncipe Encantador ¿Ah, era Tejedo? Sí, es Tejedo No manches Apenas me entero de eso Es que Shrek lo vi hace Bueno, pero es Shrek 2, ¿no? Sí Sí, pero ya no es No es reciente Estamos hablando De que Shrek Ya tiene sus añitos ¿Qué más por ahí? Decía Jess, ¿quién te gustaría Que fuera la voz de Link? Obviamente si tuviera voz Ay, no Yo creo que Al igual que muchas personas No me gustaría Que Link tuviera voz Lo que siento Con esto es Nos hace meternos Un poquito más en el juego Sentir que nosotros Somos Link Que nosotros somos Quienes estamos jugando Y al tener voz Se vuelve ya Una tercera persona Y es como Ah, pues es que Es el monito Y tal, ¿no? Entonces me gusta Ese Inmersión Ajá Ese Sentirte parte Sentir que soy Link Exacto Si hacen otro Zelda Con actuación de voz Quisiera que volvieras Porque a Zelda Cada vez que lea Sus diálogos Escucharé tu voz En mi mente Ah, yo espero que sí Le comentaba A alguien Que Ojalá Que me gustaría Ser Zelda Hasta que sea viejita Y ya no pueda Y ya no suene a Zelda Y suene a una señora Grande Bueno, pero es que El señor Miyamoto Luego se inventa Nuevas líneas temporales Recuerden que A pesar de que Sí están conectados Todos los celdas De una forma Muy forzada Y realmente Cada celda Tiene su propio Es su propio mundo Claro Entonces Estaría padrísimo Y todas son diferentes Por ejemplo Recuerdo mucho En el Ocarina of Time Que Zelda en ese Siento que es muy chillona Sí Que es muy Ay, salve a mí Es Wii U Max Bautista No hubo presupuesto Para un Switch todavía Lo más seguro Es que lo tenga Hasta finales de abril Con el lanzamiento De Mario Kart 8 Pero Es que dicen Si entiendo que eres Link Siendo Zelda Justo así Decía hace rato Soy las dos Exacto Ahorita tiene crisis De identidad Link Ahorita soy todo Doña Zelda Ya dije Está bien padre Porque nunca hemos visto Realmente una Zelda Madura Siempre los hemos visto Entre niños y adolescentes Y nunca hemos visto Qué pasa después Esta parte también Fue cuando lo jugaste O ya No, aquí ya no jugué Solo vi como jugaban Pero más o menos Ya sabía qué hacer Estás familiarizada Tampoco vamos a quedarnos 20 mil horas Porque Jessy Es una persona Muy muy ocupada Dirige toda la semana Actúa y también Tiene derecho a descansar El fin Tiene vida social Señores Pero el tiempo Que estemos aquí Pues vamos a tratar De llegar Bueno es que ni siquiera Puedes avanzar tal cual Es que créanme Que es un Es que es enorme De hecho Me acuerdo que Cuando estábamos En la reunión de Kiting Estuvimos jugando Mucho tiempo Y fue de bueno ¿Y cuándo van a volver a hablar? Si no Yo la primera vez Que lo jugué En la semana Para hacer pruebas Me pasé media hora Tirando árboles con el hacha Hasta que se rompió el hacha Ay yo no tengo hacha No tengo con qué defenderme Ahorita encontramos algo Es que Todos los enemigos Dejan armas Y también las encuentras tiradas O las encuentras en los calabozos Hay como muchísimas cosas Y las armas se van desgastando También por eso encuentras tantas Ay ¿Qué estoy haciendo? Jugando con tu magnética Ya lo puedes aventar Donde sea No las tenías que subir Por el Bueno ya tiraste más De los necesarios No lo tienes que cruzar Pero vean lo divertido Que es Porque no hay un solo gameplay Que sea igual al de alguien Más por la misma libertad Que te da el título Si genial O sea es Realmente sorprendente Todo lo que puedas hacer No déjame Quizás podrías aventarle Una vez Si tal vez A ver O correr Pero es que luego Si tienes que matar enemigos Para que se activen cosas Mientras más preguntas Cada vez que escucho la voz Ya si siento el poder De la trifuerza Tú muy bien ¿Cuál es tu celda favorito? El Ocarina of Time Típico Tenías que hacer El Ocarina Ay Cómo se lo aviento La Esta Lámpara Vete Creo que Si lo subes arriba Y nada más aprietas Ve para que le caiga Bueno Lo está agarrando a Zapes Con un cubo metálico Y está funcionando O sea Funcionó esa estrategia ¿Por qué? No lo sé Y dejó algo ahí No No está bien No tenía con qué defenderme Tenía que improvisar No, estuvo muy bien improvisado Está adentro Esto de ser tío y streamer Y mamá la ves La sacaste tío ¿Qué pasa? ¿Por qué no se mueve? La tiene Shaggy Está en la mano de Shaggy ¿El de verde? No 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 te caigas No, está en la lupa No La lámpara Hola 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 ¿Cómo se me? Ay Debe de estar adentro Debe Es que voy muy bien Con su lego Con mi lego De la máquina del misterio Descubrir ¿Qué más? ¿Qué más? No, son con el imán ¿Igual también? Sí Jessica mató un robot Con un cubo Exacto Best strategy ever Para que vean Como todo puede usarse Como arma en este juego ¿Qué más? Por ahí preguntaban ¿Desde cuándo eres La voz de Felicity Jones? La verdad es que Nunca había doblado A Felicity Jones Es la primera vez Que lo hago También fue por prueba Todo eso Pero qué buena Ay ¿Estás bien? Se pegó con la mesa De la tele Sí Amé Rogue One Con una pasión Y una locura Ay, sí Está increíble También amé Rogue One Ajá Es que Esto ya es un poco Más ñoñencio De mi parte No es que no me guste Ocarina Amo Ocarina Fue mi primer juego De 64 Pero siento que repite Mucho de lo que hizo Link to the Pass Nada más que más bonito Y mejor presentado Pero el viajar Entre mundos Los siete sabios Conseguir tres Piedras para sacar La Master Sword Siento que es muy Muy similar A lo que hizo Link to the Pass Y por eso Yo siempre he tenido La teoría de que En realidad Zelda no tenía Una línea Perdón Es que estaba leyendo este Ya huevo Vio un pinche Solo style Pues sí Así fue Y neta no has encontrado Ningún arma ¿Por qué? ¿Qué estás? Y así es como La señorita Ángeles Acaba de romper el juego Porque ya debería tener Como 50 armas En este punto De la Mírala Bien acá Cáete con mi parvela ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo tardaron Grabando Zelda? Ay la verdad No sé Es que fueron Fueron Diferentes sesiones En diferentes semanas Y diferentes días Entonces en total No sé más o menos Cuánto Cuánto tiempo haya sido Pero sí fueron No sé La primera vez Fue Como tres días De la primera semana Que grabamos Y luego Dejamos de grabar Como por un mes Más o menos Y luego volvimos a grabar De hecho yo decía Como que ya no vamos a grabar No va a salir ¿Qué está pasando? Es que hubo retrasos Originalmente Solo iba a salir Para Wii U Pero supongo Entre los retrasos El desarrollo El desarrollo Del Switch Alcanzó La producción De Zelda Entonces Nintendo Aplicó la Twilight Y va para las dos consolas Pero sí Se tardan Y supongo Que fue Es como El resto De los videojuegos Que solo les mandan El archivo De Pro Tools ¿No? Pues no Bueno no En este Nos mandaron Solo una línea Que eran unas risas O no me acuerdo Que eran Solo con gráfica Todo lo demás Fue contra Contra cinemática Todo el tiempo Hicimos cinemáticas Entonces ya lo Ya lo vi Desde el principio Está increíble A ver ¿Cómo se coge La tableta rica? Eso está muy bien Y eso es algo Muy extraño Digo tú ya has grabado Otros juegos Y generalmente Solo mandan La reacción Porque siguen En producción Por eso El listing De los juegos Casi siempre son Pocas cinemáticas Yo creo que es por eso Se tardaron tanto Porque bueno Estábamos grabando Casi al mismo tiempo Que el japonés Nice Todo lo que yo tuve Fueron referencias Del japonés Pero nada Nada fue como el japonés Realmente no respetamos Ni el timing Ni la actuación Ni nada O sea Solo era como referencia De aquí empieza Y aquí termina Ay No me fue Y eso es algo Muy importante No crean que lo dice Porque no nos importa El producto original Pero por ejemplo Ahorita que estuve Produciendo El doblaje De Kono Sekai Ves el doblaje Desde otro ángulo Ya verlo como productor Cambian muchas cosas Claro Y si hay muchas cosas Que se tienen que adaptar Si o si Por ejemplo Nuestra actriz principal En japonés Es una chica japonesa Con todo el consumbrismo Que tiene Que son muy retraídas Son muy No expresan muchas emociones Ajá Es gente muy cerrada Ay si Bueno Yo estuve con Ay ¿Cómo se llama Esta cosplayer? Reika Reika Es una cosplayer japonesa Es una Que estuvo en TNT Y Desde la primera vez Que entró O sea Como Como un choque cultural Muy cañón Porque O sea Ella entró Nos saludó Se sentó Comió su comida Una cultura súper diferente A la de nosotros Si Entonces si Ahí hay que Hacerle Y obviamente la fonética No es igual La cantidad de sílabas Por palabras No es igual Son muchas cosas Entonces no es que no importe Los diálogos originales Pero Si tienes que guiarte Por Una actuación más orgánica Para tu región Y no nada más Imitar o traducir literal Porque si no No se siente No se siente con vida Se siente como una mala traducción Claro Saludos desde Colombia Hombre Hasta allá Qué locosión Y ahora qué hago Aquí ya no sé Hay que Ah tienes que Identificar santuarios Sacas la La tableta Según yo es con No es con el stick derecho Ah ok Ya la ves como Binoculares Y ahí Le pones sus marquitas Para que sepas A dónde tienes que ir Aquí es donde Ya realmente empieza El juego Perse Porque aquí ya tienes Toda la libertad De ir a explorar Ahí buscas Qué torres hay Qué santuarios hay Les pones la marquita Para que aparezcan en el mapa Y ya este Y ya Vas a cada uno Sí Para donde quieras ir Para donde puedas escalar Obviamente la única limitante En este momento Es la La energía de Link Porque todavía no Tenemos tantos ítems Acabamos de empezar Parece que Nunca podré ser doctora Exacto Es que tiene quiroscopio Es que aparte De los sticks Usa Sí Aquí no Exacto Mira ahí Ahí hay otra Ahí hay otra torre Ese es el castillo Ahí está la calamidad De Ganon Ahí hay otra Ah Ya no puedes Bueno Está bien Con eso tenemos Muy bien Y ya te puedes bajar A manual O te puedes transportar Lo que te sirve más O puedo brincar Desde arriba No lo aconsejamos Pero puedes intentarlo Que si grabaste a Gino Erso Al mismo tiempo que Diego Luna No No Por supuesto que no El doblaje Ahorita ya no Es como antes Donde juntaban A todos los actores Grabamos cada quien aparte La verdad es que Ay Ahí los podría matar Pero no tengo con qué La verdad es que El que me lo haya encontrado Fue pura suerte Yo iba a hacer unas Unos retakes Que los retakes Son escenas que no quedaron Y hay que repetir Entonces Saliendo yo de grabar Escuché que ya había llegado Diego Luna Y fue de ¿Qué? ¿Está aquí? ¿Cómo? ¿Por qué no me avisan? Y entonces Pues sí Me dijeron Ya llegó Entonces bajé Estaba firmando unas cosas Unos contratos Y ¿Qué es eso? Una lagartija Y entonces Pues así No nos podrás matar A mano limpiar ¿No? ¿Verdad? No, mira No hace nada Es inútil Sí No es cierto Y Y ya Me lo encontré ahí saliendo Y fue que le dije Oye ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y me dijo Sí Ya me platico que Sigo juego Que según La verdad no sé Porque ya nunca más lo vi Pero que según iba a ver la película en español Para escucharnos A los dos Y Porque La verdad es que me presumió mucho El productor de ahí El productor de ahí Y fue de No Y le quedó increíble Y todo Entonces él estaba así Pues entonces hay que verla en español Y después de eso ya Nos damos la foto Y fue todo Tan tan ¿Por qué no encuentro nada? Porque No has matado a Nati Necesito algo para matar Me acuerdo que Regresa Al inicio Porque ahí había un palito Con el mapa Para que sea mucho más rápido Es la meseta de los albores ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? ¿Izquierda? ¿Izquierda? ¡Más izquierda! Ahí, ¿no? Saliendo había algo, ¿no? Sales Y donde estaba el viejito No sé si ya se haya movido Pero ahí queda como la fogata Al lado hay un palo Ah, ok Aquí ¿Qué más? ¿Hay una hacha clavada en un tronco? Cierto Cerca del anciano hay un hacha Ok Muchas gracias Preguntan que Como fan de la franquicia ¿No te molestó Ver spoilers cuando estabas grabando? No La verdad es que Ni siquiera tenía una Una expectativa del juego Ni siquiera tenía como Ay, ¿cómo va a ser? Entonces grabarlo Fue algo nuevo para mí Y estaba muy emocionada Con cada cosa que pasaba Es para que la salida Sí Entonces no Por supuesto que no Me No me molestó Al contrario Estaba yo muy feliz Y si estaba de Ah, en serio eso pasa Oh, qué increíble Y de hecho nos habían dicho Es que tienen mucha libertad Y para que lleguen a cada cinemática Pues va a ser mucho tiempo Y así, ¿no? Pero No pensé que tanto Sí, es que sí es abrumador La verdad la cantidad de contenido Que tiene el juego Es brutal Donde está la fogatita Ahí alrededor debe haber algo ¿Qué fue lo más divertido de este proyecto? Yo creo que lo más divertido Fue tener a los productores Bueno, a los clientes ahí Porque Porque... Ay, ¿dónde? Ay, ya lo vi Mira Ay, no me voy a comer Esa es una antorcha También sirve No sé, ya les puedes pegar Por lo menos Ya se los puedes quemar Ay, ¿qué dice? Oye, ¿qué puedes hacer con esa antorcha? Es un secreto No te importa Hombre Uno no puede agarrar antorchas ajenas En este juego Sin que lo juzguen Y entonces ¿Qué estaba diciendo? Ay, qué rico Que aquí fue lo divertido del proyecto Ah, sí Tener a los clientes ahí Porque la verdad es que Pues hubo clientes de De Japón Hubo clientes de Estados Unidos Hubo clientes de aquí Ah, mira Aquí está la hacha Entonces Pues era padre escuchar así Que entre ellos Se pusieran de acuerdo Como No, es que yo creo Y bla, bla, bla Y pienso que Deberíamos cambiar esta parte Porque ¿Ustedes qué piensan, no? Entonces estar escuchando Todas esas cosas Era de como Ay, qué padre Para seleccionar el arma No sé cómo sea en Switch Porque no lo he jugado en Switch Bueno, ahorita que Regrese a Tierra firme Ay, no Con Esta crucecita Primero la tengo que tomar, ¿no? Ah, bueno También podrías hacerlo del menú O si no aquí Hacia la derecha Y ya con el stick Seleccionas Qué arma quieres Y listo Ya con Y Puedes ponerte a dar hachas A los locos Muy bien Dame esas manzanas Creo que eso ya lo contestamos Ah, de Rogue One Pensé que era Zelda Este ¿Veías las escenas que grababas O solo la boca? No De Rogue One No vi absolutamente nada Solamente veía De vez en cuando veía su cara completa Pero casi siempre era solamente la La boca O sea, tenía rotoscopia Entonces era un círculo en la boca Que no nos permitía ver absolutamente nada Y la primera vez que vi La película en español Es la primera vez que realmente veía La película como era ¿Qué son esas cosas? ¿Luciérnagas? Luciérnagas Ay, qué bonita Pero ya no hay botellas Entonces ya no las puedes capturar Las botellas desaparecieron tristemente ¿Dónde estás? Te voy a matar ahora sí Y lo padre de matarlos Es que ya les puedes quitar sus armas también ¡Maldito! ¡Muere! No, yo creo que no traía armas Ahí está Ah, mira Rama de un árbol Bokoblin Terminado ¿Se te complicó alguna parte del doblaje? ¿Los llantos? ¿Los gritos? ¿O algo? Eh, no Es tú Mira un cuerno ¿Por qué tengo un cuerno? Ah, lo dejan Lo puedes usar para cocinar Oh No, la verdad es que Cada escena fue muy cuidadosa ¿Puedes talar el árbol? Sí, justo hace rato hice eso Dije, dame tus manzanas Y ya Ay, pero ya se callaron Bueno Ahí está la gelatina de hace rato ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Ya morí? Es que la comida es importante aquí Porque ya no te recuperas con corazoncitos Como en los celdas anteriores Aquí es que Ay, tenía que agarrar esa cosa Sí Ups No, no pasa No vamos a poder cocinar Supongo que van a salir otras, ¿no? Hace rato viados por ahí No, hay muchísimas cosas aquí Bueno, y entonces Creo que la escena De las escenas que Me acuerdo que Tardamos mucho más tiempo Y que pulimos muchísimo Fue Justo la del llanto Todas esas escenas Las cuidamos muchísimo Digo, es que no quiero dar spoilers Si empiezo a hablar de escenas Voy a dar spoilers Y tal vez no han jugado hasta esa parte De hecho No quiero que se pierda como Muere, muere De hecho justo ahí Dice Jules Malos Solo vengo a saludar a Jess Porque no me quiero espelar el juego Entonces te dejas Sí, no De hecho no voy a hablar nada Porque Pues es sorpresa para todos Tienen que jugarlo para descubrirlo Ahí nos dice Juancho del rancho Que se agarran directamente Las luciendas ¿Ah, sí? Es bueno saber eso No sabía Mira, ahí algo brilla Escondido ¿Es una luciana? No, debe de ser este Hierba de Yerule ¿Y es asana? ¿O es para cocinar? No sé si la puedas cocinar Pero la mayoría de la comida Te da Te regenera Nada más que si la cocinas Se regenera más Y esa Ay No Se me olvida cuál es Esa cosa ¿Para qué es? Esa gelatina Para que verla en el menú Pero debe de ser para potenciar algo Muy bien Y el juego se filtró Y todas las escenas hace dos semanas Bueno, no se filtró Bueno, pero Hace una semana salió Pero Pero cada quien decide Si lo ve Y Legalizan las hierbas de Yerule Sí, pues Wow, qué hacha tan más grande Es como Si se pueden capturar Pasas por donde Ellas y presionas A Y sirven para hacer elixirs Ay, qué es eso Elixirs Déjame Ok, ya sabemos algo Pasas por donde están las luciérnagas Aprietas A Y ya Ya vas a agarrar el ojito Ay, mira Del vampir Del murcielaguin Una flecha Toda tu familia Se dedica al doblaje Verania Ortiz Es tu prima Sí Verania Mariana Ortiz Luis Daniel Diego Ángeles Iván Ángeles Que bueno Ahorita ya no hace tanto Y ya La voz de Diego me encantaba Sí Como yo veía mucho Siki Luther Ajá Como que tengo su voz Muy en mi mente Ah, ellos tienen un arco Sí De hecho si los matas Les quitas el arco Ah, muy bien Por eso me están aventando Un chorro, ¿no? Ajá No me das De hecho Puedes encontrar Las flechas antes Sí, de hecho Mi hermano Dejó de De hacer doblaje Porque es publicista A veces Las ocupaciones llaman Sí, entonces ya no tiene el tiempo Para Para estar Oye Y por ejemplo Ahorita que ya no tengo Tanta vida ¿Qué tengo que hacer? Ah, entrar a tu menú Que es con el más Que está acá Madre, eso está Nuestra comida Ahí está nuestra comida Y comiendo ya Ajá Ahí te dice cuánto Te recupera cada una Eso te da un corazón Completo Qué bonito Yo creo que menos Te da son los hongos Y ya Así estás Casi al 100 Todas las armas Se rompen Ya quiero comprarme Mi switch Está increíble Sí Está bastante padre El fin de semana pasada Pasado Perdón Lo tuvieron En plaza universidad Y podías ir De hecho las filas No estaban tan largas Ajá Entonces sí podías jugar Bastantito Pero sí Digo Obviamente Ninguna consola es perfecta Y por ahí ya Están saliendo los problemitas Pero en su momento También el Xbox Se quemaba Entonces Sí Bueno pero es normal ¿No? Al principio como que Sí Todas las consolas vienen mal Entonces no No se aflijan El switch Sí jala Nada más que le faltan juegos Pero ya vienen más Bien en abril Viene el Mario Kart Por ahí de junio Julio viene Splatoon 2 Más hasta final de año Llegará Super Mario Odyssey Entonces Ay wey Hay un putazo en el escritorio Este Va a haber más juegos ¿Qué clase de Dark Souls es este? No bueno ¿Ese es un templo? ¿Ese que se ve? Sí Ok Iré allá Sí es el que marcaste con amarillo De hecho Si todas las armas se desgastan En algún punto Ninguna arma es eterna Habrá algunas con más resistencia Pero En algún momento se le va a romper el hacha Y si no Ya tengo un arco Se le va a romper otra cosa Sí Sí Ya tengo un arco No he comprado el switch Espero no me saque el pantallazo azul Ajá Esperemos que no mijo Son pareja Pareja de personas No Solo son los buenos amigos Los dos tenemos Relaciones Comprometidas Muy bonitas Cada quien con el respectivo Y una pequeña frase de Zelda A ver si es cierto Ay ¿Qué hice? Explota Rompiste la roca Mira Ahí hay comida De hecho Te puedes robar su comida Te acercas Aprietas ahí Y te robas su filete Uy Qué rico ¿Tú es qué? Ah sí Que te avientes una frase de Zelda A ver si sí Ah pues sí Las habíamos hecho al principio No estaba cuando Pero otra vez Mira solo me sé las del principio Que son las más Este Las más recientes Toma la tableta Sheikah Dirígete al lugar indicado Link 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 Párate maldito huevo Link Esa es una calavera Debe de ser como Un campamento Bokoblin Queremos entrar Perdón por el retraso No, no te apures No pasa nada Alguien más le falló la conexión Espero que no Checa tu internet Porque según el OBS Todo está corriendo Como debe de correr ¿Cómo uso el arco? Ah Para Para el otro lado ¿Y por qué no sale el puto arco? Espera No Debería de ser para el otro lado Ahí está Ya Más que con Un pinche giroscopio No se puede Ya le diste en la pompilla Bueno Dale Creí que hablaba el juego Exacto De eso se trata Ahí ¿Cómo disparas? Creo que estamos muy lejos Y no llegan Vamos para la calavera No te muevas Ahí está Ahí está Ahora sí Más que no se muere tan rápido Ahí está Como que aventaste tu watch Sí Ya vi Y ahora cago Ahí está Ahí está Dale Ahí no está la cámara Partidas Montoneros Malditos Ahí están viendo el cameo de Scooby El pantallazo Es fake Pues quizás O sea No deja de ser un dispositivo electrónico No está exento De que de repente falle Por alguna descarga O algo así Pero bueno Créeme que no es la primera consola Que le va a pasar Ni la última Creo que las hierbitas Te curan más chido Bueno El filete te debe de curar ¿No? Todos te daban un corazón Ahí estás Recupera Ya estoy lista Con el Molino Ya murió Mi hecha No Dejame en paz Bueno Apriétase a la derecha En la cruz Y ya Agarra un Ah Déjame por Con el stick derecho Y pues a palazo Un torcha Ramadero Ahí tienes un Uno de esas Madres Ay no Murió Qué triste Grabarás algún personaje De Marvel No 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 por el momento No puedo decir nada Pero Probablemente Sí Probablemente No Oigan ¿Por qué no sale mi perrito? La de Metal Gear Te puede llegar una flecha Subiendo el arco 45 grados Hacia arriba Las películas Con cuánto tiempo Antes de que salgan Las graban Depende Hay películas Que incluso Por ejemplo Los Juegos del Hambre Me acuerdo que la grabamos Así como Tres semanas Antes de que se estrenara Casi casi Fue Fue bastante Pregado Sí depende Cono se cae Mi sobrina Quiere Entrarle al stream Vengan a seca Porque son unos montoneros Y esta vez No Es que aparte Trae escudo Y está ahí Le puso clavos A su vez a cosa Este Cono se cae La grabamos Déjame paz Sí Como un mes Sí Así ¿Por qué se recupera? ¿Ya me mataron otra vez? Alguien abrió la puerta Y no sé quién fue El viento O el fantasma ¿Qué más? También Alondra Hidalgo Participó en el juego Qué bueno saberlo No la he escuchado todavía Pero qué bueno Alondra es muy buena Ajá Tú también Pepe Toño También José Antonio No bueno Es que Pepe Toño Está en todo O sea No puede haber nada En doblaje Sin que esté Pepe Toño Bueno creo que ya no iré para allá No estoy lista para matar ¿Qué pasa si dicen algo De lo que no nos puedes decir? Depende de las cláusulas Pero puede ser que Desde sanción económica Hasta que te quiten el personaje Y te ven feo Ajá Depende que Hasta demandas Y esas cosas Pero sí Sí puede haber demandas Pepe Toño Hace la voz De Sidón Todavía no llegó a esa parte Pero Qué bueno ¿Se puede quemar el pasto? O algo así Sí ¿Qué tal si los incendio? Necesitarías con qué incendiarlos Ahí hay una fogata Cierto Las flechas de fuego Hielo Y las explosivas Y todas esas Ya las encuentras antes Ya no te salen en templos Yo las encontré cerca Del santuario Que te daba La habilidad de parar el tiempo Ahí los encontré Ah de hecho quizás Porque también tienen Barriles de dinamita adentro ¿Ah sí? Sí Bueno voy a quemar Su busillita Donde está parado El guajolote Macías Se volvió el tiburón Macías ¡Guajolote! Ah bueno En lo que los veo Estoy jugando celda Tú muy bien Travis Barker ¿Cómo que muestro? Seguramente así Ahí tienen sus barriles Seguramente si los explotas Te vas a morir tú también Quizás no sea la técnica Más recomendada Muere Cervo malo Muérete baldito ¿Por qué no te mueres? Cervo malo ¿Qué te pasa? No es un cerdo Es un bokobi Cervo malo Yo digo que ya flechazos Desde una distancia Segura Pero que le pegue bien Ya dale Ahora sí maldito Ay ya tomó todo el fuego Deja así Deja así Uy todo el fuego Bueno por lo menos ya le quitaste sus armas Ya lo dejaste vulnerable Sí Saludos desde Canadá Mápalo Hasta Canadá De hecho te faltan muchos Ay que revivió ¿Qué le pasa? Ahí nos están pasando el elenco Ah no todavía no se muere No Pero ¿Qué le pasó mano? Ahí está Y hasta piedras te avientan aquí Ahora sí ya Ay vaya Cayó Santo Dios ¿Hay algún proyecto especial En especial perdón En el que te gustaría participar? Pues Espere me estoy matando No me puedo concentrar Ya Un proyecto Pues me gustaría Digo no sé si algún día lo hagan Probablemente sí Pero si hacen un live action De la sirenita Me gustaría hacer la sirenita Ya lo están trabajando Sí Va a estar Lin-Manuel Miranda a cargo El que hizo la música de Moana Ok Y están haciendo otro con Chloe Grace Moretz Por parte de Universal Sí te ha tocado doblar a Chloe ¿No? Según yo Sí Sí muchas veces Pero Sí lo va a hacer Es que por ahí leí que ella ya no Creo que te falta alguien vivo El que sabe en la otra torre Creo que sigue vivo Por ahí leí que ella ya no quería O que ya no iba a participar en películas Entonces ya no sé Si sí la hizo O no la hizo Es como Nuestra No fue discusión No, no es discusión Nuestra plática Por Twitter De Miracle Lady Miracle ¿Cómo se llama? Miracle Esa madre Este Porque Se supone que Sí están trabajando En un live action Ah, sí es cierto Pero no encontré Realmente como confirmación Eh Bueno, realmente El que compartió esa noticia Es Jeremy Sack Jeremy Sack Es uno de los colaboradores De Miracle Ladybug Él fue el que dio la noticia Entonces Se supone que sí es real No sé si ya están trabajando No están trabajando Cómo va a ser Ojalá Estaría padre Si nosotros lo vamos a hablar o no Porque de hecho No hemos doblado los capítulos De Los especiales de navidad Esas son las fechas de fuego Precisamente Toma Luis Y estos barriles que Lizabon ¿Los puede llevar? Se me cayó Sí Pero no te recomendaría Que los hagas explotar Estando tan cerca Porque si no la explosión Te va a Te va a matar Oh Luis Eh Ahí no te Ah, sí, sí te ves Sí, ahí ya está Ahí ya te ves Porque más El niño Es niña, hijo Que no grites tanto amor Por favor Porque algunos traen audífonos Y les lastimas los oídos Eh ¿Qué más? Creo que por ahorita Ya no hay más preguntas Pero Háganlas Con gusto No pasa nada Aquí las resolvemos Quizás Si se puede Sí los vamos No les aseguro nada Pero es probable Aquí va para algún lado Ah, sí, ahí está el templo Ya, muy bien Aquí van como también Las gráficas Creo que acabo Acabo de reconocer Algo de una escena Pero no les voy a decir nada Este Tácalos como tal Iván Bueno Puedes usar las flechas de fuego Para incendiar barriles Es correcto Pues de hecho Eso fue lo que hice Primero los quemé Para poder matarlos Más rápido Porque no podían Me mataban muy rápido Ay Porque se oscurece Pero ahí va Ahí va Ya por lo menos Ya traes escudo Ya traigo escudo Traigo flechas Traigo Pobre Link Seguro se cansa ¿Qué shampoo usas? ¿Qué shampoo uso? Pues creo que ahorita Estoy utilizando un pantene ¿No se supone que Son como súper cuidadosas Y saben las marcas De sus cremas Y todas esas cosas Sí Pues aquí ya está todo golpeado? Aquí ya está todo golpeado Sí Yo también Me quité el azul hace poco Y sí fue todo Un asunto Y el micrófono El show ¿Qué? No ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Jess Yo estudio comunicación Y me interesa doblaje ¿Qué me aconsejarías? Dejar esa carrera Y estudiar algo Que valga la pena No, no es cierto No, yo también Yo soy egresado de comunicación ¿Qué recomiendas? Yo la verdad Lo que les recomiendo Mira unos chiles Siempre que me dicen Como quiero hacer doblaje Y esas cosas Yo creo que Lo primero es Ah, mira aquí Es donde me voy a Sí, de hecho te vas a congelar Sí, no Mejor por aquí Recomiendo que primero Que primero estudien Ay, me va la onda Estando jugando Actuación Primero estudien actuación Es muy importante Porque no nada más Es como Ay, sí, ya pues Hago voces Y ya, ¿no? La verdad es que Es todo un proceso Es técnica Es saber utilizar O sea, qué rangos de voz manejas El ser versátil El escuchar El estar en varias cosas Al mismo tiempo A mí me cuesta trabajo Como se darán cuenta Mira, aquí puedo cocinar algo, ¿no? Sí Pero creo que Tienes que aprenderlo primero Ok No es muy sencillo Porque obviamente Te dan Te dan varias instrucciones Cuando estás grabando O sea, muchísimas Muchísimas Entonces tienes que tener todo Tienes que aprenderte El texto Las instrucciones Las respiraciones del personaje Mil cosas, ¿no? Entonces es súper Difícil Es súper difícil Entonces Pues son varias cosas Que hay que Hay que aprender Técnicas No nada más Es como Pues creo que tengo bonita voz O creo que actúo bien Son Son varias cosas Obviamente La escuela de actuación Lo que les da Es una base de actuación Y después Ya pueden tomar A lo mejor Un taller O algo especializado Ya más en doblaje Para que les enseñen Esas técnicas Pero es importante Saber manejar tu cuerpo Porque obviamente Nosotros Estando en las cabinas No podemos correr O no podemos Por ejemplo Este video de Hugh Jackman Que subieron Donde él está corriendo Eso nosotros No lo podemos hacer De hecho En inglés Les vale un poquito Todo lo que se meta Pero aquí no Entonces No podemos correr No podemos brincar No podemos No sé Voltear Tan solo hacer esto Ya no me escuchan tan bien Entonces Pues son Te sales de eje Ajá Son demasiadas cosas No, no quiero Son demasiadas cosas Creo que tienes que tener La comida en la mano ¿Y cómo? En el menú Y ahí le eliges Lo que quieras Y le pones sujetar Ah Luego te sales Y sí Mejor compro un chile Sí Y ¿Qué más? Y ya Y una de estas cosas Ahora le va Calma tu celular Calma te Muy bien Y ya lo pones Cocinar Ya sabe que vaya a salir Pero ahí va a salir A ver si no se intoxica O el así Comida sospechosa Te la comiste Puros pixeles Este ¿Qué? ¿Haces o te gustaría hacer algo En Overwatch? Ay me encantaría Me encantaría No hago nada en Overwatch Es de mis juegos favoritos La verdad es que Bueno este Porque apenas lo estoy jugando Ay no me voy a comer Pero puedes agarrar el filetín Ajá Pero Overwatch Me paso jugando Overwatch Todo el tiempo Soy muy fan de Overwatch Más quitas Ponte el over Este De hecho al rato Toca stream de Overwatch Nuestro tradicional viernes De Overwatch Ay que chido Estamos en la temporada 4 ¿Juegas en play? En play Ajá Perfecto No se hable más Este Pero no sé si Ezequiel pueda Algo iba a streamear Ezequiel hoy Pero de cualquier forma Ya saben que Lars y yo Nos aventamos Los streams de Overwatch Eh ¿Qué más por ahí? Ay hola Luna Moni La línea de frango En dado caso que funcione ¿Qué escuelas de doblaje recomiendas? ¿Y en qué parte de México Crees que hay más oportunidad? Yo creo que La verdad es que no hay nada Como la ciudad Para Para el doblaje Porque Solo sé que en Cuernavaca Creo que hacen Pero aquí están La mayoría de las empresas Que hacen doblaje Entonces yo recomiendo eso A ver ahora sí ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? Ahí puedes agarrar huevitos Ah sí Quiero cocinar unos A ver si va a ser un Pajarín Bueno Voy a matar la vida De un triste pájaro Jueguen con Capón Pero es que Capón juega En PC Pero sí Una vez lo hablamos Capón No Capón No Al Capón Eh De hecho Estaba hablando con él Hace rato Por Por Watts Eh Y sí Tengo un video Que quedó de Telegeek Donde Estábamos platicando De Mario Maker Capón y yo Igual y se lo subo después Pero sí El detalle ahí es que Él juega en PC Entonces hasta que no haya crossplay Pues está cabrón Y no creo que haya crossplay Entre consolas y computadora Eh ¿Y escuelas? Ah Escuelas de doblaje aquí En la Ciudad de México Yo recomiendo dos Que una es La que estudié Obviamente Eh Hace mucho que no voy La verdad Pero Pero sigue Que es con Don Esteban Siller Esas son las primeras Que recomiendo Y la segunda Que podría ser otra opción Es La escuela de Olga Donadío Eh No sé Creo que está en Tenayuca La calle de Tenayuca Por si alguien nos está viendo De la Ciudad de México En la calle de Tenayuca Y la escuela de Sigue Está en la Roma Eh No sé Tú sabes la dirección Sí Bueno Ya no me acuerdo Porque la acaban de cambiar Ah Ok De hecho Ya hay instalaciones Ya hay instalaciones nuevas Eh Va a mejorar mucho la escuela Por lo último Que me dijo Carlos Que es el director El hijo de Don Esteban Eh Yo salí hace Eh Cuatro o cinco meses Y ya se estaban mudando Sigue siendo en Colima Pero cambió el número Está como una cuadra Antes de donde estaba antes Ok Entonces estaba como En una esquina Eh Pero ya los salones Son más grandes Eh Tiene muy buenas maestras A mí me tocó Circe Luna Me tocó Mira aquí están ya Súper muertos Eh Andrea Cotto Que ellas dos Sí están en Overwatch Circe es Mercy Y Andrea es Ana Y Ya viene un nuevo personaje Orisa Que es un tanque Va a estar súper bueno A ver a quién le toca Eh Va a estar súper chiquito Sí hay Hay gente muy Muy rifada en Overwatch Y amigos También muy queridos Está Carla Castañeda Está Carla Que Simetra Eh Oscarito Flores Que es Genji Danosorio Eh Que le tocó de Hanzo Está Carlillo Segundo Que es Soldier José Luis Orozco Ripper Qué bonito Eh Lua Arruti Que es Sombra Claro ¿Quién más? Farah Que es esta Irina Índigo ¿Con quién más juego? Macri José Luis Reza Bueno Mucha gente Muy querida Ahí Eh Dile a los gordos Que saquen la reseña De Pokémon Si vieron la reseña Doscientos Empieza con un easter egg Muy divertido De hecho Yo les presté Ese cartucho De Pokémon Para ese intro Eh Quisieras jugar algo con Capón Eh Si ¿Por qué no? Bueno si es para mí la pregunta Si ¿Por qué no? Supongo que tú no conoces a Alka Pero bueno Es un Posiblemente el streamer más fuerte Que tenemos en la región ¿A poco? Lo ven como ocho mil personas Todos los días Y es una Muy muy buena persona Un buen amigo Que siempre que nos vemos en eventos Nos divertimos Y nos ponemos hasta el cepillo Este ¿Qué pasa? ¿Puedo escalar? Si De hecho tienes que escalar Para llegar al santuario Solo que se cansa ¿No? Si Ya casi Ya casi Ya casi Ahí sí llegó Deja que se recupere Ahí está Eh ¿Qué más por ahí? ¿Qué pasa si estás grabando Y avaneces ronca Al día siguiente? Normalmente Hay alguien que evalúa Si podemos grabar así Lo que pasa es que a veces No se nota tanto Cuando grabamos En el micrófono No sé Cómo pasa el sonido Pero a veces Puede que no No pase nada Y no se note tanto A veces sí Entonces Por ejemplo Ay Se está muriendo de frío No No voy a llegar No Creo que tienes Primero que ir por abajo Sí Mira Está ahí como Como me muero de frío Ah No Se muero de frío Se muero de frío Pobrecito Se está congelando Este Y también porque Parte de aprender La técnica de doblaje Es aprender a usar Tus resonadores Y proyectar la voz De diferentes formas A ver si no se muere No siempre hablas Con la garganta Sí, no Depende del personaje Por ejemplo Ayer me tocó grabar Bueno Llevo una serie Como directora Donde Carla Castañeda Es mi estelar Y justo ayer Se enfermó Y de plano No pudimos grabarlo O sea Nos dijeron como No, ¿saben qué? Si se escucha Se escucha muchísimo Tengo aquí una Una ¿Cómo se llama? Una porrista Sí, de hecho Ya hablé con Carla Para que venga A jugar Overwatch No quedamos en fecha Pero también Yo vengo y juego Tú no tienes personaje En Overwatch Déjenme jugar Overwatch Este Ah, Ponchito Obregón Que es John Rat Si es mi main Maldita sea Y Arturo Mercado Jr. Como ceñata Arturo Mercado Padre Que es Torbion Tiene que cocinar chiles Con manzanas o hongos ¿Para qué? Para aguantar el frío Ajá ¿Es en serio? Sí, te lo juro Ok, voy a cocinar entonces Eh Si hicieran un doblaje En español latino Del remake del Final 7 Me gustaría que Jessica Fuera la voz de Tifa ¿Qué piensas? ¿De cuál? ¿De Final Fantasy? ¿De cuál? Ajá Del Final 7 El legendario Final 7 A ver si no me congelo aquí ¿No hay cómo encender algo? Eh, no Creo que te tendrías Te tendrías que regresar A donde estabas Es que tomamos caminos Muy diferentes Yo esto no lo hice En mi gameplay Obliga a ese Para que juegue No hay Overwatch Claro Eso suena algo Muy viable ¿Las flechas de fuego No ayudan? Para prender la madera Sí, de hecho Ahí hay como Hay como maderita Ahí suelta Entonces igual Y si las podrías prender Y como Y como Eh Con A ver, primero que coma algo Para que no se muera Sí Ajá Es confuso los controles Y créanme que el control del Wii U No es lo más ¿Y ahora? Era con Creo que solo apretando el botón De De Disculpa que te quité esto No Sí Sí Así Entonces Ahí está Ahí está Sí Sí Así ya no me moriré tanto de frío Pero pues Solo me tengo que quedar ahí Que un suéter O comes chile Se te quita el frío Sí ¿Y dónde está un suéter? Entonces ¿Tengo que encontrarlo? Que si no se tomó El verde refresher Que le llevaste Ah, sí Sí se lo tomó Ahí está Sí se lo tomó Y es para vos y Orisa Estaría padre No Ya está hecho Pero sí Es que crean Cuando anuncian algo Ya hubo mucho trabajo atrás O sea Generalmente los trailers salen Cuando ya está Casi listo Para que el personaje esté Y acuérdate que ya está en PTR O sea Los que lo juegan en PC ¿Por qué no prende? Bien coordinado Este Porque creo que no le estás atinando Ay ya Porque lo estabas haciendo 20 metros a la izquierda Este Ay bueno Los que juegan Overwatch en PC Tienen acceso Al reino de pruebas Donde los personajes Tienen otro tipo de habilidades Porque están probando el balanceo Entonces ahorita ya puedes jugar Con Orisa en PC O sea Ese personaje ya estaba Lo más probable Es que llegue a consolas En dos semanas Según Kaplan Porque siguen bajando A ver ¿Cuál era la receta? ¿Hongos, chile? Hongos, chile y manzana Perdí el cabello de fresa Bueno Ahorita lo busco Ah ya lo vi Está muy lejos No me voy a agachar Ah me gusta la musiquita Que suena ¿Cuánto tiempo se estudia doblaje? Ay eso es muy subjetivo Yo quiero escuchar La verdad es que depende Es como estudiar inglés Algunos se les facilita muchísimo Hay personas que de plano Por más que estudian años y años No pueden hablar Este Al cien por ciento Entonces depende mucho de eso Si me pongo ahí Me voy a coger la verdad Sí Y ahora Tienes que elegir Uno de los Veinte mil puntos Que marcaste Es que no puedo llegar Estoy perdida Hagamos algo Para no trabarnos tanto Pero ya vieron el principio Entonces ya podemos Pasarnos a mi archivo Oh Ya es súper avanzado No, no, no No, eso es con dos santuarios Mientras que Mira Te puedo decir que Sige son Cuatro y tres Siete cuatrimestres Los primeros tres son Le eché un ojo En vez de una manzana No me digan eso Según yo le eché una manzana No, bueno Este No, está nuevo ¿Qué? Ah, sí El primero es Voz y dicción Luego sigue Actuación corporal Y luego Actuación radiofónica Después sigue Doblaje uno Doblaje dos Doblaje tres Y doblaje cuatro Entonces son Alrededor de dos años Casi Entonces Ese es el programa De Sige Igual otras escuelas Manejan otros tiempos Por ejemplo también Eso te sirve para darte una idea Creo que En la escuela de Olga Manejan Acentos A veces a nosotros Como actores Nos piden acentos Como por ejemplo En Overwatch En Overwatch Casi todo está en acento A mí me ha tocado Grabar cosas Por ejemplo En Life of Peace Me tocó hacer A una India En Una película de Barbie Me tocó hacer A una francesa En Scream Queens Había como una enfermedad De acentos Y pues hablé irlandés Hablé varios acentos Aquí le pongo Reanudar Sí ¿Meseta los árboles O cuál? Sí No camines Luego lo vas enfrente Porque te vas a caer Porque me quedé en una orillita Aquí ya tiene suéter No No de hecho No me acerqué a la parte de frío Me fui a otro lado Porque dije Ay me voy a morir Me voy a otro lado Que me Llegaron Demasiados correos Ahorita ¿Cuántas personas Hay viéndonos? 98 Ok Como cuando Zelda juega Legend of Zelda Zeldaception Sí Ese era el punto That was the point De hecho Yanni Por estar jugando Yanni compartí A ver juega tú Un ratito Voy a compartir Por acá Me falta que me muera yo Y ya estamos aquí Y mientras me pueden hacer Más preguntas Mientras él juega Porque ya los Ni los estaba pelando tanto A ver por aquí Ellos entienden ¿Tú lo pusiste En tu Twitter? Sí Para buscar Mientras pregúntenme Y ahora yo les voy a contestar Con el ojo acabarás Quedando con el ojo Cuando dicen Ojo rojo Me acuerdo de De Ay Dios santo Párate De La cerveza Con Clamato Y cosas así Van a saber que eres alcohólica No Bueno un poquito Pero si me vine tomada a jugar Hoy Dice ¿Cuál ha sido el personaje Que más te ha gustado hablar? Por supuesto Zelda Ha sido lo más increíble Del mundo mundial Ah Tienes como Una lanza Oh Sí Se la quité a uno De los Bokobins Yo en realidad No tengo tantas cosas Sí la verdad Zelda ha sido Algo increíble Ha sido maravilloso Ha sido Sorpresivo La verdad es que yo nunca Me esperé Esto De hecho un poquito Antes de que lo grabáramos Yo decía Como me encantaría Participar en un videojuego Donde 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 Estuviéramos Digo Donde Fuera el estelar Normalmente me daban Personajes un poquito Como de relleno Creo que participé Creo No estoy segura Pero en Watch Dogs No No sé En alguno participé Así como De la que va hablando Por teléfono En la calle Y cosas así Muchos habían pedido esto Que ese ¿Te acuerdas de Dragon Ball? Dragon Ball Ay Cuando Goku era niño Ajá ¿Te acuerdas de Tao Pai Pai? Ajá Que volaba en un tronco Ajá Todo el mundo quiere Ver cómo Lo hace el link Si le atino ¿Lo saca volando? ¿En serio? Sí ¡Súbete! ¡Súbete pendejo! Ahí está Ahí está Sí salió Lo logré Porque ya lo habían pedido Ahí te preguntan Que si harías cosplay de Zelda Sí Me encantaría Pero creo que hay como Ahí un Un tema de Siendo la voz oficial Y Contrato Y cosas así No sé si puedo hacerlo La verdad Me encantaría ser Creo que es el único personaje Realmente que lo haría Ay Se rompió Bueno Me encantaría Deja revisar mi mapa Voy a publicar Que estamos aquí Hombre Que Adel Pero por favor Ay Pero es que no me sale Aquí está el enlace ¿Cómo lo copio? No puedo Creo que si lo dejas presionado Es que traes iPhone ¿Por qué traes iPhone? No Es para gente que no sabe de celular Twitter enlace Ajá Ahí está Se opción de todo Copiar Deja sentirse increíble El haber tenido la oportunidad De darle voz Al único personaje de Zelda Con doblaje internacional Sí es increíble Sí es increíble La verdad es que cuando salió El trailer Estaba muy emocionada Y me lo mandaron Obviamente no podía decir nada Todo esto era muy secreto Y entonces en cuanto lo hicieron público Sabía que podía decirlo Y al ver las críticas Que les había gustado mucho Y que entre el japonés Y el inglés Y todas esas cosas Y todos los debates Por ahí que salieron Que no Que el inglés no Que el japonés tampoco Que el latino sí Y luego que el japonés es el mejor Que el latino no Y cosas así Pero al ver la aceptación De la mayoría de las personas Que les gustó Que realmente lo disfrutan Que ha sido lo más padre Pues ver esas reacciones Leer sus comentarios Ver que sí les gusta Es increíble Por ahí dice No estarás en Overwatch Pero grabaste a Zelda Eso es más legendario No, sí No es pesado para ti Viajar tanto a causa de tu trabajo ¿Te gusta viajar de ciudad en ciudad? ¿De convención a convención? Sí, yo soy muy feliz Yo encantado de conocerlos A todos ustedes Me encanta viajar La verdad O sea, es pesado cuando tengo Por ejemplo En un día Que estar en dos Digo, en dos días Que estar cada día En diferentes lados Pero solo es pesado Esto de estar en el aeropuerto Y que tres horas Espérate Y que cosas así O que se retrasa el avión Hoy es lo peor que puede pasar Entonces creo que solamente Eso es como lo único Lo único pesado Este día en el aeropuerto Cuando no hay nada que hacer Pero de ahí en fuera A mí me encanta viajar Amo estar desde el avión Viendo la ciudad De hecho Ahora que fui a Tijuana Y que voy a estar pronto En Culiacán Desde el avión Fue de Ay, ahí voy a estar pronto Porque yo venía viendo En mi mapa Soy una ñoña Sí pues ¿Personaje favorito De Overwatch? Mercy Me encanta Mercy Juego con Mercy Casi todo el tiempo Mercy D.Va También D.Va Es una de mis favoritas Y también con él Casi juego todo el tiempo Bueno, o sea Con las que más juego Es Pharah D.Va Mercy Y Soldado 76 Son con las que más juego Nice Todos dale un aplauso Porque un healer Te puede hacer una partida Sí, cañón He salvado muchas partidas Así Sí, sí, te creo Y D.Va es Melisa Gutiérrez Meligi Melisa Gedeon Que también estuvo Sí, perdón Melisa Gedeon También estuvo en La Diosa De hecho ella cantó El opening y el ending Y Jessie es la protagonista Nanami Ay, qué recuerdos con Nanami Ay, Nanami también es De mis personajes favoritos La verdad es que he tenido La suerte de doblar Personajes muy Muy padres ¿Sabes yo cuál recuerdo? Porque Sabrán ustedes que mi pasado Ñoño Incluía mucho Disney Y sí veía demasiado Disney Channel Y sí me tocó ver Buena suerte Charlie Ay, claro Buena suerte Charlie Creo que fue lo primero Que escuché con tu voz Es legendaria también Buena suerte Charlie De hecho repitieron otra vez Las temporadas En Disney Channel A ver, por acá ¿Cuál es tu main en Overwatch? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo que main? Tu personaje principal Con el que más juegas Con el que más usas Con D.Va Bueno, D.Va y Mercy Están como a la par Desde pequeña Has tenido ese sueño Del doblaje La verdad es que Desde pequeña Me ha gustado mucho actuar Me gusta cantar, bailar Y cuando me empecé A desarrollar en el doblaje Pues encontré un mundo Muy distinto Que no sabía que existía Cuando ya tomé la decisión De dedicarme al 100% En esto Ya estaba convencida De que me encanta El doblaje Y que me encanta Lo que hago Y que me encanta Poder aportar También ahora como directora Me encanta poder aportar Un poquito De lo que amo hacer ¿Cuál es tu frase favorita De Zelda? No, porque voy a dar spoilers No, no les voy a decir esa Ya cuando pasen Tres meses Les voy a decir Que es más o menos Lo que se supone Que te tardas en terminar Pues te diría Que ya hay gente De que Ah sí Pero O sea que lo terminen bien Pues explorando todo No nada más así Al chilazo Es que sí es demasiado Sí O sea si te ha bien Si te enfocas solo en la historia Son alrededor de 30 horas Si te vas por misiones secretas Y demás Si le andas pegando a las 100 horas Sí Está cañón La rega donde tú estabas Hablando de convenciones Acá en Tampico Los fans están emocionados Que vendrás en abril Pues yo espero Conocerlos pronto a todos En todas las ciudades ¿Cuál es el personaje Que más te costó trabajo doblar? Yo creo que Tal vez los juegos del hambre Ha sido un No ya sé cuál Passengers Bueno Pasajeros Que es Jennifer Lawrence Tenía una actitud cañona En esa película Y Y una actuación increíble Entonces Creo que ha sido De los personajes Que más costado Me ha Más trabajo Me ha costado doblar Creo que Ella Ella Es No Jennifer Lawrence En sí Sino esa película En especial Es muy buena Estaba muy cañón Y creo que fue muy menospreciada No sé por qué A muchos no les gustó Estaba muy buena A mí me gustó mucho Pero a mí me encantó Sobre todo porque Sí soy súper fan De Chris Pratt O sea Él sí lo que me pida Se lo doy Y este No La verdad O sea Lego Movie Lo dejó muy bien Star Lords Parks and Recreations Lo que haga Chris Pratt Es bueno Y siento que ahí Está una Él carga toda la película Jennifer Lawrence Llega como a la mitad Sí De hecho Y sí fue una actuación Bastante difícil Pero sí se avientan Ahí unas escenas Súper intensas Es que hay un punto de conflicto Muy grande en la película Por algo que le hace Pratt a Lawrence Entonces le agarra Un rencor Brutal Pero sí está Pero sí está Sí entonces Son todos estos cambios De que está enojada Y que luego no lo ama Y que luego sí lo ama Y cosas así Que casi no pasa ¿Verdad? No Casi nunca Bueno acá ya te pregunta ¿Cuál fue tu primera reacción Cuando te dijeron Que sería tu voz La de Zelda Pues Han visto los memes Así de gente Desmayándose Así yo me sentía Fue como ¿Qué? ¿Cómo? Me emocioné mucho Y de hecho O sea todos estaban Como muy Así muy Muy cerca de mí Yo estaba con una pared Así de hecho Chiquita De Eso era lo que teníamos Que hacer Ah Frutas Puchadas Picantes Normalmente mis juegos Los pongo en inglés Pero Este Zelda Tenía que ser latino Las voces son increíbles Y perfectas Excelente trabajo Muchas gracias Qué bueno que les guste La verdad es que Creo que es algo Que hemos tratado De trabajar mucho Que vean las cosas en latino Vale mucho la pena Hemos hecho Grandes trabajos Yo y mis compañeros Entonces Creo que vale la pena Verlos en latino Estamos Estamos Dando un Trabajo de calidad Si de hecho Justo Acaba de salir Otro juego Similar Diferente en muchos aspectos Pero también similar Que es este Horizon Ah claro Que dirigió Luis Daniel Precisamente Si por ahí vi Que ya también salió Por acá dice ¿Cuál fue tu primer trabajo En doblaje? Creo que las primeras cosas Que hice Fue Hamtaro Fue Barney Uy Hamtaro Si Hamtaro Eso tiene años Ya sé Barney Por ahí alguna Novela brasileña Que se llamaba Perlin Pimpin Cositas así Hubo un tipo Que lo terminó En una hora veinte ¿Cómo? O en uno veinte ¿Por qué? Una hora Veinte minutos Ahí supongo Que solo fue así A cada templo Y fue Ya Fin Es que hay gente Que sí se dedica A hacer como Speedruns Que es lo que Como se le llama Y sí Se los avientan Rapidísimo Porque encuentran Formas de pasarse La historia Los glitches Claro Como que hacen Muchas cosillas ahí Para ahorrarse tiempo Ay no Pero lo padre Es eso Si es un juego Tan grande Para explorar Que flojera Nada más Como a ella Y por acá Dice Ay ¿Cuántos hijos Vas a tener ahí? No ¿Por qué preguntan eso? No quiero hijos Por ahora No quiero pensar En eso por ahora Su reacción Fue la de Flanders Gritando Sí Justo así Me sentía como Entre Flanders Y Homero Cuando se emociona Y hace como Sus manitas así Así Si saliera la película De Spider-Wen ¿Te gustaría doblarla? Yo encantado de Siempre digo Me encantaría hacer pruebas Porque creo que también Hay muchas compañeras Que son muy talentosas Y que A veces puede que me quede El personaje Y a veces puede que no Entonces yo siempre digo Prefiero hacer pruebas Si me queda Por supuesto que sí Si no pues Ni modo No pasa nada Será para la próxima Y a alguien más Se la queda ¿Pero para qué quieren Película de esa madre? Está aburridísimo Las pocas veces Que me he quedado dormido Leyendo Fue leyendo Spider-Wen Ay hijo de puta Me compró ¿Y qué era eso? Una gelatina Pero ahora de hielo ¿Y por qué no te estás quemando? Digo quemando este Porque me comí la Esa cosa Ah ok Creo que debería de ir Prendiendo esto Me quedan como dos minutos De resistencia ¿Qué actores de doblaje Admiras más? Te voy a confiar Yo creo que Antes tenía como una percepción De cada persona Ahora que Como directora Veo el trabajo De cada quien Que es muy diferente Al que te imaginas Bueno Normalmente nosotros Ya vemos las cosas terminadas Pero no sabemos El proceso que tomó Y qué Qué es lo que pasaron ¿Qué es lo que pasaron Para llegar a ese resultado? Entonces ahora Como directora Admiro mucho Pues es que a varios Por ejemplo Por ejemplo Gerardo Gerardo Siempre que graba Me deja con la boca abierta Es como Es buenísimo Y es una persona Humilde Porque como directora Me ha tocado pasar Varios retos Que a veces no se dejan dirigir O a veces es como No, tú no sabes ¿No? Digo No me lo han dicho como tal Pero su actitud Muestra diferentes cosas Y entonces Gerardo Me deja impresionada La humildad que tiene Para escucharte Para decir Sí señora Ah muy bien Por aquí Por aquí Entonces Es una persona Muy disciplinada Es una persona Muy talentosa Que escucha Y que deja Trabajos increíbles Creo que Gerardo Lo admiro muchísimo También a Héctor Emanuel A pesar de que Es un gran director De doblaje También Escucha Aprende Bueno No aprende No Yo aprendería más De él Que el de mi Pero Escucha No entendieron el punto Es muy disciplinado Igual Lo escucha Lo graba Y no hay mucho Como De dónde decir Como No pues Por acá era O por acá no También a Carla Castañeda También la admiro mucho La quiero mucho Es una gran amiga Y trabajar con ella Y ver Desde otro ángulo Su trabajo También ha sido Increíble Y creo que eso También me ayuda A crecer mucho El aprender De cada actor Y creo que Esos son Los que más Bueno Que ahorita Se me vienen a la mente Seguramente Hay más Y luego siempre En las entrevistas Es como Ay esto Y me voy a mi casa Y es como Ay yo hubiera dicho Pero bueno Por ahorita Son los que me acuerdo Ya estuvo Héctor Hace un par de meses Por acá Pero fue más Como Entrevista No jugamos nada Realmente Y no se ha dejado Venir el desgraciado El día me dijo Ay se me ha olvidado No se me ha olvidado Quique Pero es que ando Corriendo Pero voy a venir A jugar Star Wars Battlefront Porque él dirigió Battlefront Precisamente Voy a responder Esta pregunta Solo porque me da Mucha risa ¿Qué papel de baño Usas? Del pachoncito ¿Cómo se llama? ¿Cottonell? Sí se llama Creo que es ese Bueno yo solo veo Una florecita Y me gusta Por acá dice ¿Le pondrías Zelda a una hija Quique? ¿Quién crees Que soy? Robin Williams Este No yo creo que ¿Quién sabe? Depende Si es con mi actual pareja Es muy factible Porque es igual De ñoña que yo Pero Sí supongo Tiene que ser Una adhesión En conjunto Sí Pero sí No veo el por qué no ¿Por qué no? Mientras no le pongas Goku está bien Y hay muchos Gokus No y aparte No soy tan fan O sea Sí me gusta mucho Pero en determinado caso Le pondría Vegeta Por acá preguntan ¿Tienes algún video Detrás de cámaras Mientras haces Zelda? La verdad es que Todo esto Siempre fue secreto Desde el principio Entonces Grabe sin celular Literalmente fue de Tienes que dejarme tu celular Porque pues obviamente Se pueden colar spoilers Y cosas así Y pues No está de más No es que no confíen en las personas Pero no está de más Tener su protección Entonces No tenía Literalmente Era yo solamente No tenía nada a la mano Solo el micrófono La pantalla Y agua al lado Era todo lo que tenía Entonces pues No hay Detrás de Sé que estuvieron grabando Todas las grabaciones No sé si Con eso Vayan a hacer algo La verdad Desconozco Estaría increíble Pero Pero por ahora no No hay Yo creo que iban a hacer Un stream especial Por parte de Nintendo Con Zelda Williams Precisamente Por acá dicen Ya deja jugar a la princesa Kike Pero no Yo le dije que jugara Porque si no No leo Porque si no No leo No puedo concentrarme En jugar Y en responderles La verdad es que Yo me meto mucho En el juego Puedes nombrar Cinco de tus juegos Favoritos Creo que Mi juego Más así Favorito para mí Es Grand Theft Auto Grand Theft Auto Es de mis juegos Favoritos en la vida Soy súper fan De Grand Theft Auto Y lo juego Desde que En el Play Tenías que poner Tus cheat codes Como R1 L1 Y cosas así Grand Theft Auto Overwatch Assassin's Creed Zelda Ahora con este Zelda La verdad es tan increíble ¿Qué otro? Tú contestas Tú contestas Es que estoy pensando Que otro más Ha sido así como De mis favoritos Bueno Me gustó mucho Ese no lo jugué Prácticamente vi a mi novio Jugarlo Pero está increíble Que es Batman Crumb Knight Ese está increíble También Me gusta Digo lo terminó Me gustaría jugarlo Se veía increíble ¿Qué otro juego? Pues me gustaba mucho Mortal Kombat Me gustaba mucho Pepsi Man Cuando existía Pepsi Man Era de ¡Ah! Ya sé qué otro Crazy Taxi Crazy Taxi Me la pasaba horas jugándolo Bueno Ahí están ¿Te gustaría participar En Pokémon? Creo que por ahí Hice una prima De una enfermera Hace mucho tiempo El papel De pétalo Zelda es muy bonito Nombre Estaría padre Que Xochitl Ugarte También jugara Breath of the Wild Ya que ella dirigía El doblaje Sí Hay que invitarla Realmente No No he hablado mucho Creo que nos vimos En un evento De Ubisoft Con el que me llevo más Es con su hermano Víctor Que estuvo Varias veces En Teleguic Y sí pensé Pendejo Sí pensé En traerlo Para jugar Ultimate Ninja Son 4 Porque Sasuke Sigue siendo Su personaje Icónico Pero sí Está bien Sí Que eso venga Y es muy divertido Todos los jugartes Son increíbles Con Víctor Me divierto muchísimo Dice Ya sabes El final del juego Sí No les voy a decir Obviamente Obviamente lo sé Ay no Es que no sé No No les voy a dar Spoilers de nada Pero sí Sister Oye Jessica Tú hiciste el doblaje De la niña Con brackets De Buscando a Nemo ¿Verdad? Sí Darla Darla de Buscando a Nemo La que los asfixia Y les dice No tengo que dar más Esa No bueno ¿No te desagrada Saber el final del juego Antes de que salga? No No al contrario Es como Ya quiero llegar a esa parte Es que no No puedo darles spoilers Pero hay una razón Porque después Ya que pasa mucho tiempo Se los voy a decir ¿Te emocionaste Cuando acabó La grabación del juego? Sí Por supuesto Yo estaba más que encantada La verdad es que En algún momento O sea Como no daban fecha De cuándo iba a salir Por ahí dijeron Que tal vez Se iba a cancelar Cosas así Yo ya estaba muy nerviosa Yo dije No Toda mi preparación No sirvió de nada Pero sí Estoy muy feliz Agra Agra Agraham Asilum Agra Agraham No ese es el primero Puede ser No no era este Era algo de Knight Sí El último Agraham Knight Así se llama Ahí lo tengo Ahí debe de estar En toda esa pila de juegos Que ves ahí Ah claro ahí está Agraham Knight Sí Que no me gustó tanto Pero bueno Esa es otra historia A mí sí me gustó Es bueno No digo que sea malo Pero Siento que muchas misiones Secundarias Se quedaron Muy cortas Y las peleas No son tan espectaculares Como juegos anteriores Bueno Eso sí Lo que sí me gustó Las gráficas Están increíbles Están buenas Pero Siento que Por ejemplo Arkham Origins La pelea con Deathstroke Es muy complicada Porque es de muchos reflejos Y tienes que Contraatacar constantemente Y aquí Te la pasas Destruyendo tanques Casi todo el juego Con el batimóvil O sea está padre Vaya no Pero Aparte salen como Fuegos artificiales Bien padres Sí ¿Este qué es? El problema de Overwatch Contaminado por SJWs No Ni yo sé SJWs No No sé De qué estamos hablando Ahí hay una Finche torre Te autosuicidaste Sí ¿Significa que Hay un giro argumental Estilo Game of Thrones? ¿Quién sabe? Poker face Sí No creo que haya incesto Pero Me siento No por supuesto que no Me siento tan viejo Sabiendo que Jessica Hice la voz de Darla Ya me dio dolor de espalda Me salieron canales Sí Imagínate yo Que la hice Soy más grande Entonces ¿Cuál ha sido Tu personaje Más complicado de doblar? Ya pasamos Esa pregunta Ah no es cierto Este ¿Qué había dicho Aurora? Aurora de pasajeros Que es la actriz Jennifer Lauren Sí Jenny me acuerda ¿Cómo llegó Luchi A tu vida? Ah Esa es una pregunta Muy bonita Para los que no sepan Luchi es mi gatita Es una gatita Que subo mucho En redes sociales Es una blanquita Y Luchi llegó a mi vida Porque ella Fue rescatada De la calle Mi hermano La vio ahí Muriéndose de frío En un charquito Porque unas niñas Le estaban echando agua Y era una gatita Así súper chiquita Como de tres meses Menos Por ahí Y entonces Mi hermano Le dio mucha ternura Y fue de Ay no pobrecita La agarró La llevó a la casa Y prácticamente Me dijeron Como pues Tú y ahora ¿Qué hacemos? Porque yo tenía Muchos gatos Entonces Este Originalmente La iba a dar En adopción Pero en cuanto llegué Y les dije Como ¿Dónde está la gatita? Y fui a verla Y en cuanto me vio Me empezó a hacer así Y a ronronearme Pueden No Me voy a quedar con ella Y hasta el día de hoy He sido mi fiel compañera Es muy divertida Es súper divertida Y ronronea todo el tiempo Es muy linda Cuando le digo Lushy Siempre hace como Ahí estás Pepsiman Pepsiman fue chévere Y divertido Sí Sí Pepsiman era muy divertido Ah y también Dance Dance Revolution Uy Ese era un juego Que me la podían pasar Horas y horas Bailando Deberíamos echar la reta Del Just Dance Ese no lo he jugado Es igual O sea está padre Porque ya no necesitas El tapete Ajá Nada más Bajas una app Que está para todo Para IOS y Android Y esa app se conecta A la misma red Que el juego ¿Qué es eso? No había visto Y la trae a jugar Es como otro monstruo Es como un esqueleto ¿Y por qué su hueso camina? Porque no lo maté bien Póngome Ok Vamos a usar esta SJW Social Justice Warrior Por ejemplo Los que chillaron Porque May en realidad No estaba gordo Ya, ya Ok, sí Sí, sí hay mucho de eso En la comunidad ¿Qué es eso? Se quejan por Las cosas que serían como Sensibles O políticamente correctas Porque Todo el mundo decía Que May era gordita Entonces cuando lanzaron El skin del año del gallo Tenía como una cinturita Ajá Claro Todo el mundo se quedó de No, que quién sabe qué Y justo ahorita En una carta Que escribió Kaplan A un fan Acaba de decir Que es Inetra es autista Y de hecho Creo que Traizer tiene novia ¿No? Sí, salió en un cómic También todo el mundo Se enojó porque Traizer tiene novia Sí Yo me enojé Porque se quitó su Hijo de la verga Este Porque se quitó el transportador Y según yo No se lo podía quitar Porque se pierden el tiempo Pero Sí, pasó en un cómic Sí, pues de hecho Creo que eso también es La historia de Overwatch Es de las cosas Que más me atrapó Yo la verdad Cuando empecé a ver Que jugaba mi novio Era como Ah, pues está padre Pero ya cuando me empezó A enseñar toda la cinemática A empaparme un poquito En la historia Fue de Wow, está increíble Porque sí No es políticamente correcto Y está increíble Porque la vida No es políticamente correcta Por ahí dice ¿Qué edad tienes? Tengo 23 años ¿No? ¿En serio? Sí ¿De verdad? Sí Tengo 23 ¿Cuántos años tiene Lushy? Lushy tiene como 3, 4 años Por ahí Como es adoptada La verdad es que no tengo Su fecha exacta Pero por ahí va la Mi respeto de ti Se incrementó más Porque el Ki de Vegeta Más que el Ki de Vegeta En Battle of Gods Esto no es pregunta Pero quería decirte Que eres muy guapa Y adoro tu voz Ah, muchas gracias Unas partidas de Overwatch ¿No? Sí Yo soy muy feliz Jugando a Overwatch No, párate, párate ¿Qué te regalaron en Navidad? Creo que Ah Me regalaron la película Soy de Star Squad Me regalaron unos audífonos Unos tenis No eran tus amigos Y así Sí, porque yo salgo ahí Pero Sí, pero A mí sí me gustó Sí, pero Te dieron al peorcito De todos los peores personajes Que tiene esa película Te tocó el peor Ay, no Es muy padre No hace nada Digo, es que Tenía muchas más Por acaso como villano Muchas más escenas Que borraron en la película Ah, todo Esa película es un fracaso De edición Porque No sé si te sabes la historia Pero básicamente Tenían La versión original Luego Le encargaron A una compañía Que hiciera el tráiler Y le metió Bohemian Rhapsody Y al estudio le fascinó Porque Oye, si oye muy bien Entonces le encargaron A esa compañía Que hizo el tráiler Hacer su corte de la película Entonces ya tenemos dos La original Y la del tráiler Ya entendí Y luego al final Warner como que dijo Pero creo que Está muy infantil No hay que hacer la darks otra vez Entonces como que hicieron Ahí una mezcolanza De tres versiones Entonces está súper recortada Nada tiene sentido Notas los reshoots Luego luego Por el color de cabello Y el El largo de Del cabello De flag Que a veces está rapado Y a veces tiene como Un poquito Pero si en Chantres No hace nada Es que sí Tenía muchas escenas en Chantres Y de hecho Me dio mucha tristeza Que se quitaran Pero tenía muchas cosas Padres y más Sí Nunca entendí su plan O sea Tienes poderes mágicos Para destruir el mundo Pero construyes una máquina Sí No Entonces make sense Y luego pelea con espadas Y es como Los puedes matar con una mirada ¿Por qué peleas con espadas? Odio Creo que Sí Creo que en esa parte Sí Estuvo un poco fea Porque la derrotaron Muy fácil ¿Les gustó la voz Que hicieron darle a Doctor Strange? Sí Es Beto Castillo Le quedó bien O sea Por eso es importante estudiar actuación Porque te puede llegar a tocar doblar a un actor de la talla de Benedict Cumberbatch Y qué vas a hacer ¿No? O sea Tienes que sonar mínimo igual que él Desde ahora mismo te voy a ver Buera y con orejas de elfa De hecho las orejas de elfa ya las tengo Escapa de sus guardianes cada vez que puedas Si no estás preparada Te matan de un disparo Lo noté Me quedó muy claro Tu novio también es doblador Ay chicos Eso es muy importante Les quiero aclarar No son cosas Digo El término es actor de doblaje No existe el término doblador No existe el término doblajista No existe el término ¿Qué otro? No me acuerdo Hay varios que dicen Es actor o actriz de doblaje en dado caso Pero no No, él es ingeniero en audio De hecho Él ayuda mucho en Overwatch Grabando y pues produciendo Así en Pink Noise Sí Las de Overwatch dijeron que Traizer puede Puede tener Puede tener su aparato cerca No necesariamente puesto Pero lo dijeron hasta después Y se me hace una excusa muy barata De que Ay si la hagamos Lo que pasa es que los cómics No los hacen las mismas personas Que escriben los juegos Y después de la salida de De Ay De Metzen No sé si haya alguien Que esté cuidando El Lord de Blizzard Porque Blizzard es súper cuidadoso En ese aspecto Ah mira Esta es una pregunta buena ¿Doblarás a Cara Delevingne En sus próximas películas? No estoy segura al 100% Pero ya grabamos un trailer De Ay se me olvidó la película Pero ya no tengo flechas Algo del mundo De los planetas ¿Cómo se llama esa película? Te fallo A ver esperen Ahorita les digo ¿Cómo se llama? No sé de qué estamos hablando No ya no tengo flechas explosivas Qué triste Ahorita les digo Porque se me olvidó No puedo Algo de los planetas Pero no sé cuál Valerian Y la ciudad De los mil planetas O algo así Ajá Valerian Y la ciudad De los mil planetas Las bombas estaban Al inicio Ah Qué larga dura Bueno Vamos para atrás Oye Si voy a grabar Voy a jugar siempre Zelda Voy a ponerlo Y ustedes me van a decir Qué hacer Por dónde ir Y así Sí pues Tu guía automática Ajá ¿Cuál? Este creo No Eso es Legolas De hecho no tengo nada de Link Así es Link Así es Link Ajá Valerian Por ahí ya lo dije De hecho yo ya Casi tengo que irme Así que me voy a empezar A despedir de ustedes Cierto No activé esta madre Tienes todas las razones No me olvido ¿Te han quitado alguna vez Un papel? No me han quitado Pero sí una vez Para una película Que se llama El Mago de Oz O algo así Es una película animada Grabamos toda la película Y al final Resulta que solo era Una guía para un Star Talent Ahora que grabamos Bueno que grabé Los trailers de Bailarina Resulta que fue Star Talent Y así Varias cosas Ahorita que Acaban de estrenar Leyendas en Netflix Y mucha de la comunidad Sí está enojada Porque también tiene Mucho Star Talent Sí Bueno Ese es otro tema Tienes tan doperos Y youtubers Y así No es necesariamente malo Pero creo que hay formas De hacer las cosas Pero crean Si no es quejaran Vaya de Olaje No acabaron Uy sí Deja saco mi lista No todo el mundo Se agarra de las manos Y se pone a cantar En las cabinas Créeme Sí pues es como En todos lados Hay personas Que siempre te van a caer bien Hay personas Que no te van a caer bien Hay personas Que te gusta como trabajan Hay personas que no Así funciona la vida No todo es perfecto Por supuesto El mundo del doblaje Tampoco es Como que sea Super perfecto Tratamos de llevarnos Y cuidarnos mucho Entre nosotros Eso sí No importa Si nos caemos bien Nos caemos mal Lo que sea Siempre nos cuidamos mucho Pero sí Es diferente A lo que muchos piensan ¿Esa es la bombita Que decían? Sí Te digo Se me llamó Topenzón Todo Trápese mi hijo Pero bueno Yo Ya me empiezo A despedir de ustedes Ay ¿Por qué saca Todas las preguntas Ya que me voy? Porque así son Burros Yo no lo dije No, bueno Termina el santuario Para que digan Que hiciste algo Este Si juegas en el celda En vivo Yo te ayudo Ahí ya Ya tienes tu Los cintitos Diario me voy a conectar Para que me digan Por dónde ir Al superar la prueba Has demostrado Que eres un verdadero héroe ¿Qué banda musical Favorita? Me gusta mucho 21 Pilots Este Mis bandas favoritas Mira Te dieron otra cosa Un orbe ¿De qué es ese? La roca del héroe Necesitas cuatro Para que el viejito Te dé la La cosita con la que Planes No manches Que Que todo esto Solo es para que te dé eso Y ya puedas De ir Del otro lado Solo para eso sirve Ok ¿Te gusta Sonic? Sí Me gusta Sonic Creo que lo juego En la copia En el erizo Ah Y otro de mis juegos Favoritos Era Los Sims Me la pasaba mil horas Ahí en Los Sims ¿Película favorita? Ahí no tengo Una en especial ahorita Son muchas Cambia Porque cada vez Hay nuevas películas Claro Ok Esa no la vamos a saltar Evidentemente No vemos a Zelda Hace 100 años Y ahora que la vemos Ya sé que Tiene cosas que hacer ¿Por qué no streames En Twitch? Ah ¿Esta? Sí ¿Por qué no streames En Twitch? Porque está ocupada Dirigiendo y actuando Sí Sí Y los fines de semana Viajando para conocerlos Espero ir a su ciudad pronto Recuerden que la única forma En que me lleven Es que ustedes pidan A los organizadores Que nosotros vayamos Esa es la única opción No es como que nosotros Digamos Ay quiero ir a esta convención Ahora No Ellos se ponen en contacto Con nosotros Mediante Lo que pide el público Pues ahí tienen Y es Muchísimas Muchísimas gracias Por haber estado aquí Sabes que para mí Siempre es un gusto Un honor Y un placer Platicar contigo Y por supuesto Compartir los videojuegos Que es una de mis pasiones Más grandes Y que mejor que hacerlo Con amigos Sí Muchas gracias Gracias por la invitación La verdad es que yo encantada Siempre que me entrevistas En cualquier medio Ya sea En donde estabas Aquí En donde sea Siempre voy a estar aquí presente Muchísimas gracias Y Gracias a todos los que nos vieron A los que se aguantaron A los que se aburrieron A los que se fueron A los que les gustó A todos Muchas gracias por vernos Sí Si se fue una pregunta Una disculpa A veces es muy complicado Poder estar al pendiente Porque el chat va subiendo Entonces pierden Eventualmente Y es muy complicado Pero aún así Se agradece la atención De todos y cada uno En cualquier proyecto Sigan a Jess Es Arroba Jessylw Ajá Arroba Jessylw Y en Facebook Jessica Angles Si no de cualquier forma En mi Twitter Ahí va a estar Toda esa descripción Para que sepan En qué convenciones va En qué proyectos está Y estén muy al pendiente De lo que está doblando Y de dónde se va a estar presentando Y finalmente Un adiós Con la voz de Zelda ¿Qué podría decir Zelda? Váyanse a la verga Vamos No ¿Qué podría decir? Gracias por estar con nosotros Les mando muchos saludos Adiós Ahí lo tienen ¿Por qué Laila y la W? Sí, ¿por qué Laila y la W? Lo que pasa es que Me decían Jessylw Pero en Twitter Ya estaba ocupado Ese username Y pues dije La W Ahí está Si de repente Me quedé pensando Si era tu segundo nombre Pero no Ese empieza con I Este Pues ya Es todo Muchísimas gracias chicos Cuídense mucho Nos vemos en otro stream Les aviso Si al rato se arma El de Overwatch o no Y pues ya Bye Bye a Lushy también Bye Lushy D